Hola Rami, hola familia. Bueno, miren, hoy estoy acá con nuestro amigo Jesús, porque hoy les propongo que le recemos a Jesús. Vamos a pensar juntos qué es lo que le queremos pedir a Jesús, en qué personas estamos pensando cuando rezamos, ¿sí? Y le vamos a prender una velita y vamos a cantar una canción. Pero antes, miren, yo acá recorté un corazón. Ustedes pueden recortar un corazón en una hoja y les propongo que escriban en este corazón las personas por las que ustedes quieren rezar, ¿sí? Yo voy a escribir, por ejemplo, voy a escribir familia, por toda mi familia. Voy a escribir ámbar, por mi hija ámbar, Rami. ¿Te acordás que yo tengo una hija que se llama ámbar? Voy a escribir ámbar. Voy a escribir también Sala Verde, porque voy a rezar por todos ustedes y sus familias. Sala Verde. Y, por último, voy a escribir mundo, porque voy a rezar por todo el mundo, para que todos tengan salud y trabajo. Mira, acá hice mi corazón. Se lo voy a poner acá a Jesús. Bueno, lo que vamos a hacer también, que a Rami le gustaba mucho en el jardín, es prender la velita para el momento de la oración. Así que, ustedes pueden ir a buscar una velita, yo mientras voy prendiendo la mía. Ahora sí, ¿estamos preparados? Bueno, entonces, ahora sí, nos vamos a poner a rezar. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Jesús tenía amigos pescadores, con botes y con redes de verdad. Salían a pescar, cantaban en el mar. Jesús les enseñó a rezar. Jesús pescador, enséñame a pescar, momentos para compartir, y alegrías para regalar. Jesús pescador, enséñame a pescar, momentos para compartir. Y alegrías para regalar. Jesús les dijo que no tengan miedo, les enseñó que bueno que es confiar. Pescando por aquí, pescando por allá, Jesús pescó su amistad. Jesús pescador, enséñame a pescar. Jesús pescador, enséñame a pescar, momentos para compartir, y alegrías para regalar. Le tiramos un beso rame a Jesús, ¿te animás? Y ahora sí, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, les mando un beso y espero que puedan rezar juntos en familia. Chao. Chau. 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 Chau.